¡Ojito! De Leicester a Ndidi Bueno, está bien, ¿eh? Este es un pack de Twitch, gente Jamás he abierto un pack de Twitch El suscriptor pues tiene el de Twitch Y ojito, que creo que es F, ¿eh? ¡Ojito! ¿Es un Tots? ¿Es un Tots, eh? Es un Tots, gente ¿Ojito? Uy, es de los Tots que... De media más baja ¡Ay, es que es préstamo! Me trolearon, White Man Me trolearon brutal, ¿eh? Me trolearon brutal No sabía que venían jugadores de préstamo en estos sobres Me trolearon brutalmente ¡Bardy! ¡Qué buen sobre, un jugador de media 85! No está nada mal este sobre, ¿eh? Y una erección de más 82 Uy, bueno, aquí Ascensio, ¿no? Es la media más alta Yo creo que en este sobre le va a tocar algo top Porque, pues, este men tiene una suerte de brotar en los sobres ¡Ojito! Está muy brillante, ¿eh? Va a ser panel caminante ¿Va a ser panel? Panel por lo menos ya te garantiza media 83, 84 Uy, no, este... ¡Saúl! ¡Oh! Pensé que la digo costa Pero, Saúl, este es de los buenos porque es media 85 Los media 85 por lo menos valen unas 10 mil monedas, más o menos Está muy bien, ¿eh? Bueno, gente, vamos a abrir la recompensa de Food Champions Aquí a nuestro hermano Santi Y gracias a todos los que han estado pasándose por Twitch, gente A Santi, Juanito, Adrián Luna A toda la Mayo Squad que ha estado apoyando ahí en Twitch, gente Los que no me siguen todavía Vayan a buscarme en Twitch como Visgar, gente Ahí estoy haciendo directos todos los días, gente Y, pues, para que se la pasen un rato a gusto Platicamos, hacemos de todo, checo, plantillas Ahí andamos Y ahorita andamos a abrir la recompensa de este hermano Plata 1 Ya tiene sus 20 mil moneditas Y vamos a ver qué le toca Como menos sabemos, pues, le puede tocar ya a Tots Vamos a ver si les toca algún Tots interesante Vamos a darle ¡Oh! ¡Mateos Pereira! ¡Mateos Pereira es de lo mejor que le podría tocar de la FL, gente! Increíble que le toque Esta cuenta está chetada, gente Porque para un Plata 1 Que le toque a Mateos Pereira Es mucha suerte, gente Es de lo mejor que les podría tocar Son de la FL Es de lo mejor que le podría tocar Era esto O Calvin Phillips Obviamente, yo supongo que Él va a querer que le agarre a Mateos Pereira Porque, pues, está clarísimo Así que Pues, tremenda suerte que tuvo este crack, eh Tremenda suerte que tuvo este crack Está muy buena esta carta Bueno, ¿Qué tal, gente? Otra vez los saludo Ya estamos en mi cuenta, ahora sí Este... Vamos a agarrar los Division Rivals Division Rivals esta semana Como jugué y tal Para sacar los tokens Pues llegué al rango máximo de Division 2 Tengo bastantes sobrecitos buenos Los sobres yo todavía no decido Si los voy a abrir ahorita Este... Este día Que es más probable Desde mi opinión Que los toque un Tots Porque es más fácil Que sacan Tots de la comunidad Como espero el viernes A ver qué sale en el equipo de la Premier Hoy no estoy seguro Pero lo que sí Voy a abrir Vasos de Food Champions Gente, yo sé que vieron el video De que estuve 62 del mundo Gente, hice un pecho frío brutal Que no se imaginan El pecho frío que hice, gente Me quedaban 5 partidos Y ahí estaba en oro 1 O sea, podía llegar todavía A Elite 2 Gente, perdí 3 seguidos Hice el pecho frío Más horrible que he hecho en mi vida 50.000 monedas Igual me jugué bastante a gusto Esta semana Me fue bien Vamos a abrir el... Esta vez vamos a empezar por el 2 A ver qué toca, gente Por favor, que me toque un QL Por lo menos Algo así Vamos a ver qué nos toca, gente Brand Fregandinho Es que ahorita Todos los toques están muy buenos Este Brand Lo firmo brutal, gente Lo firmo brutal Tiene estas buenísimas Vamos a agarrar este Brand Está muy bien Es de los... Para mí de los que valía la pena Vamos a abrir a este A ver qué nos toca, por favor Otra de Fran... Busquets Uy, aquí sí es un poquito más F, gente Tal vez porque Busquets no lo voy a usar Y Fernandinho tampoco creo que lo utilice A pesar de ser buena carta Yo creo que voy a usar a Fernandinho Por el tema de la media Que lo puedo usar Entregar en el SBC De esa de Ramos El otro que saquen Voy a agarrar este Sergi Busquets Pero estoy feliz por este Brand, gente Que los que lo han visto Tienen estas brutales Lo voy a probar de revolución Y tal Porque tienen estas Bastante buenas Este FUT Champions Se va a venir el revulsivo Bueno, qué tal gente de YouTube Ya salieron el día de hoy Y es viernes Salieron los Tots de la Premier Gente Es dificilísimo que salgan He estado viendo Vídeos y tal Streams Y es dificilísimo que salgan Pero, gente Son cartas brutales, gente Brutales Aunque no salga uno Que no sean de los De Sojunko o Anderson Sacamos un profit brutal Tenemos 17 sobres Todos buenos Por ahí estos Pues tal vez están regulares Pero vamos a abrirnos, gente A ver qué nos toca Y pues si nos toca algo Se los dejo Sobre de más 83, gente La tienda va petadísima Esperemos toque algo Este sobre puede venir Algo potente Uy, es panel Ni siquiera es caminante Ni sobre de más 83 Tres ojito El FE No De lo peor que podría salir, gente Otro sobre más Este se mira pesado, gente Vamos a ver Uy, un panel por lo menos Panel camerunés Que puede ser Onana Bueno, Onana Medio 85 Algo debe de valer, gente Así que Pues sumando a los paneles Vamos, pero yo quiero un Tots Estos son packs de jugadores Premium No es tan sencillo Que en esto salga algo Caro Pero bueno De momento Llevamos dos paneles En los dos packs Así que Pues como que salgan cosas así Tal vez está bien Saúl Me parece que Saúl Saúl Otro medio 85 Vale algo de monedas Así que vamos a seguir abriendo A ver si nos toca algo Tercer pack de jugadores De oro premium, gente En estos packs Nos está tocando Por lo menos puro panel Vamos a ver si este es otro panel Tres paneles seguidos, gente Pues no está mal En esta ocasión Creo que es un panel Bastante malito Blint Es de los peores paneles Que puede tocar Pero por lo menos Están tocando cositas Pack de jugadores De oro prime, gente Este trae seis brillantes Así que hay más posibilidades De que toque algo top Caminante, caminante Ok, no es Tots Pero es caminante Uy, española Ahí ya flujimos Piqué Ay, piqué Porque no me tocaste Hace una hora Gente Que estaba Estaba en el Tots De la comunidad Pack de doce brillantes Solamente cuatro oros En este sobre Es un pack variado Así que vamos a ver Si nos toca en este algo Uy, un panel No está mal Por lo menos Vamos sumando paneles A ver si es otro Saúl No, Bartra Y Bartra es medio F Segundo mega pack Gente Vamos a ver Que nos sale en este mega pack Esperemos que ya nos toque Otro caminante más Por lo menos Otro caminante, gente Muy bien Este que no es Tots Pero un caminante alemán MC ¿Qué caminantes? Uy, Toni Kroos Media 88 Media muy alta Así que Me parece muy bien Lo podemos vender Un poquito caminante similar Piqué esos que no valen mucho Por el ritmo Pero me parece que está bien Es un caminante más Segundo caminante Del día de hoy Así que Vamos a ver Que nos sigue saliendo, gente Y un Javi Martínez dentro Bueno Algo se suma Ojito Este sobre brilla bastante Esperemos sea Bueno, es un panel No está mal Es un sobre pequeño Uf, fibra seguramente Creo que es el único panel Sí, es fibra Es seguro Es el único panel Soko que hay Así que Por lo menos son 10.000 moneditas Bueno, es interferible Lo vamos a poner en SBC Así que no está mal Segundo panel Se viene en este sobrecito Lo puedo leer Panel en mega pack, gente Servio MCO Tadic Bueno, es de los peorcitos paneles Tal vez que puedan salir No soy muy seguro Pero no me convence mucho Este Tadic Pero bueno Sobre de 100.000 Intransferible Este es por jugar Squad Battles Es un sobre Intransferible Así que por lo menos Espero que este sobre Me lo cheten un poco Por favor Caminante No está mal Vamos a ver Caminante es Ay, no Es un Pianich Es un Pianich Seguro No puedo creer Que no sobre de 100.000 Un caminante Pero sea un Pianich, gente Gente, nos quedan Dos sobres de 100.000 Vamos a abrirlos A ver qué nos toca Voy directo por el primero Están los Tots brutales No nos ha tocado Ni un Tots Ni aunque sea Uno de la segunda De Inglaterra Quiero ilusionarme, gente Quiero que vean Me dé Esa ilusión Panel En un sobre de 100.000 ¿Cómo puede ser esto? Panel italiano Medio derecho Fernardeschi En un sobre de 100.000 Gente ¿Esto no les parece normal? Último sobre de 100.000 Gente Con este me despido Así que déjenme su like Comenten y suscríbanse Para extrañar más videos Gente No olvides suscribirme En Twitter Que está en la descripción Y vayan a buscarme En Twitch Como Vizgar Gente Esperemos que nos salga Algo Por favor En este sobre F ya, gente No puedo creer Gente Que ni un 2 de la segunda En Inglaterra Las posibilidades No sé cómo estén Pero es increíble esto Callejón Por lo menos Este es de los paneles Que más vale Vale unas y terminas Pero tremendo F En estos sobres Gente Así que Pues hasta el próximo video Gente Como no se ve nada En estos sobres Brutalmente malos Hice una mejora De Team of the Week Son baratitas La hice Para ver Tratar un poquito de suerte Tratar de No sé De que salga algo, gente Necesito algo topes No puedo quedarme Con las manos así Ya creo que es última oportunidad De que salga algo top Esperemos que camine Buah Es panel 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 inglés Uff Ya vi que es un portero Heaton Heaton Por lo menos Se puede entrar en SBC De 1983 Pero Muy cortito La verdad Ojito Tots 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 ingles Henderson 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 Ea me recompensa Ea me recompensa Henderson 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 La recompensa De Ea en HD Guau chaval Guau chaval La recompensa De Ea en HD Viejo Es transferible Es en el sobre De recompensa De Food Champions Dice en cuanto vale Este Henderson 700 mil monedas Gente Henderson 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 Gracias por ver el video.